Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Bueno, fíjense que está hoy revisando el tema este del presupuesto para el dos mil quince, ya ve que platicábamos al principio del programa, y leo que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció ante diputados que el crecimiento de la economía durante estos dos años de gobierno de la actual administración es abiertamente insuficiente, dice. Pero por el otro lado, nos dice que a partir de dos mil quince, y publica el periódico El Punto Crítico en la portada, dice, último gasolinazo en enero de dos mil quince, y metiéndome a fondo, me doy cuenta que no, va a ser un súper gasolinazo, eh. Al parecer, el primero del año va a ser de esos de de aguas, porque la cuesta va a estar pesada. Y como realmente me quedan muchas dudas, el día de hoy le agradezco realmente, sinceramente, al senador Benjamín Robles Montoya, quien es secretario de la Comisión de Fomento Económico, y secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, entre otras comisiones a las que pertenece, aquí en la Cámara de Senadores. Señor senador, te agradezco realmente mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, yo soy quien te agradece, y me permita un saludo con mucho respeto a todo tu auditorio, y yo con el entusiasmo de tocar temas tan trascendentales como este paciente económico, y estoy a la orden de que es mi hijo. Bueno, preguntándote, porque nos quedan muchas dudas, estaba revisando lo del paquete económico, y realmente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nos dice, las cosas no han jalado muy bien, pero ya a partir del próximo año van a bajar impuestos, por lo menos no se van a cobrar más impuestos, pero la verdad es que le recortan, por ejemplo, a Pemex el presupuesto, y por el otro lado nos dicen, ya no va a haber gasolinazos, pero todo va a ser de un solo jalón en enero. ¿Nos podrías explicar, tú que estás ahí y estás viendo la ley, porque tiene que pasar por ustedes, qué es lo que percibes y realmente qué es lo que se nos viene encima? Mira, tienes razón, partamos primero, mi querido amigo, de que van dos años en que la economía, los pronósticos que ha hecho el gobierno, pues a ninguno le ha atinado, y perdona que utilice esa expresión de atinar, porque pareciera que a eso está jugando el gobierno de la república, las autoridades hacendarias, a tratar de atinarle, y yo lo que te diría es que es impresionante ahora el paquete económico, la propuesta de ingresos que está planteando, si con este tipo de ingresos que pretende recabar el gobierno de la república, el país sigue sin crecer, yo diría, pues ya mejor que renuncien, porque si no pueden con el paquete, mejor que se lo dejen a alguien más. ¿Qué es lo que habría que hacer? Por ejemplo, ustedes en Cámara de Senadores pueden meterle mano, porque al parecer es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero cuando les manden a ustedes, ¿ustedes le pueden meter mano, corregir y mejorar lo que se presenta? El paquete de lo que tiene que ver la ley de ingresos es un tema que también pasa por el Senado de la República, el tema del presupuesto, cómo se van a distribuir los recursos, eso es una competencia exclusiva de las y de los diputados. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las cargas impositivas que el año pasado se autorizaron, pues no han permitido más crisis, cierre de empresas, y luego pareciera que están guardando el dinero porque no hay flujo económico, las empresas no tienen dinero, el gobierno se debe a medio mundo. Yo lo que creo es que hay que entrar con sensatez económica y con responsabilidad, no es nada del otro mundo. Y mi preocupación radica en que debe haber con claridad respuestas puntuales a lo que sí amerita, desde nuestro punto de vista como izquierda, mi querido amigo. Señor senador, vamos o no a aumentar el salario mínimo para reactivar la economía de México. O sea, ahí tendría que ser un tema que se trata inclusive con pinzas, ¿no? Porque al final de cuentas el salario mínimo como está planteado, pues es un mero referente para el cobro de impuestos y derechos y sanciones. Entonces no vaya a ser que nos suban el salario mínimo y cuando vayamos a pagar los impuestos nos las cobren con la subida, ¿no? Mira, por eso hoy los senadores del pueblo presentamos una propuesta de ley que tiene que ver con que deje de considerarse al salario mínimo es como referencia de todo, aunque para todo hagan a cómo está el salario mínimo. Claro. Es decir, cosas diferentes. Y no convendría, senador, dejar el salario mínimo como está y que siga siendo referente y que instituyan un salario digno para los trabajadores y que ese sí tenga una cuota más alta para que no pegue por el otro lado. Hace 30 años hubo un acuerdo entre empresarios y gobierno para que la crisis se resolviera sobre la base de tener salarios mínimos bajos. Y hace 30 años que este país no crece, que vemos nada más como otras naciones lo hacen. Esto se demuestra que el modelo económico es el erróneo y que tenemos entonces que corregir el asunto. Nosotros estamos demostrando con argumentos técnicos como en otros países. ¿Qué dijo Obama hace poco? Que había que aumentar el salario mínimo. En Alemania se está haciendo. En México el gobierno tiene que entender que el modelo se agotó. El modelo de salarios bajos para reprimir a los trabajadores se agotó. Y estamos demostrando cómo, si aumenta, también se va a dinamizar la economía. Pero tiene razón en una cosa, mi querido amigo. Si hay que quitar la indexación, es decir, que el salario mínimo sea referente de todo. Claro. Oye, te voy a leer lo que dice el secretario Luis Videgaray. Dice que en una sesión que duró más de 7 horas, Videgaray confirmó que en 2015 solo habrá un incremento al precio de los combustibles en el mes de enero y que no será superior a la perspectiva de inflación y el resto del año los dueños de las gasolinerías podrán ajustar el precio a la baja. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Realmente los gasolineros ya van a poder comprar otro tipo de gasolinas que no sea la de Pemex? A ver, ¿qué pasa en Estados Unidos? Tú vas recorriendo las ciudades de Estados Unidos y te ves con estaciones de gasolina con precios diferentes porque ahí cada empresa le pone el precio que quiere. Aquí va a haber igual. ¿Cuál es mi augurio? Que hoy nos quejamos de que esté aumentando cada mes. Podemos llegar a un escenario donde no cambie cada mes. Puede cambiar por días y no por centavos sino hasta pesos porque hoy cada quien va a tener la capacidad de, pues en el tema de la oferta y la demanda, ir disponiendo del precio. Por eso tienes razón, es una falacia. Sí, y además que es un producto que no tiene sustituto, ¿no? No hay sustituto y nos vamos a enfrentar de veras a mega aumentos. Esa es mi enorme preocupación porque, pues mira, la privatización, eso es lo que permite que vengan por el recurso de los mexicanos. Esa es la mera verdad, mi querido Eduardo. Bueno, pues ahí están los temas. ¿Qué opinión en lo personal te merece cómo se están planteando el paquete económico como fue presentado por el Ejecutivo? ¿Y qué auguras tú de cómo va a salir como lo mandaron? ¿O realmente le van a hacer correcciones? Van a ser muy pocas las correcciones y algunas se hacen porque ya todo está planchado. Porque en el Congreso mexicano el debate es de a mentiritas porque los legisladores aliados al presidente Peña Nieto lo único que hacen es alzar la mano, les suenan los dedos y ellos alzan la mano. Entonces, nosotros vamos a debatir con argumentos y uno de los temas fundamentales del planteamiento nuestro desde esta misma próxima semana es que sí revisemos con energía, con responsabilidad el aumento de los salarios mínimos en este país. Pues senador, si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a este proceso y si nos acompañas para que nos platiques cómo van las cosas, nos daría muchísimo gusto. En cabina tengo el compromiso de estar muy pronto ahí contigo, mi querido amigo. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Es el senador Benjamín Robles Montoya, senador por el Partido de la Revolución Democrática y representando al Estado de Oaxaca. Hay que recordar que la Cámara de Senadores, los legisladores son representantes precisamente de los gobiernos de los estados, representan a todo el Estado y obviamente a quienes habitan en él. Agradecemos mucho al señor senador el que nos haya tomado la llamada.